Muy bien, buenas tardes a todos. Una vez más, muchísimas gracias por atender al webinar de hoy. Como bien sabéis, vamos a hablar de las diferentes soluciones que tenemos con inteligencia artificial y videoanalíticas que tenemos para sector OILANGAS. En primer lugar, informarles que vamos a grabar la sesión de hoy. El motivo principal es para poderlo compartir tanto con la gente que asiste como los que no han podido asistir. Para compartir la grabación para que, si en algún momento se quiere repasar o revisar la documentación, que la puedan revisar. Mi nombre es Álvaro Mocholís, soy responsable de Ventas Internacional de la empresa Grecom Technologies. Y voy a ser el ponente hoy para el webinar de soluciones con inteligencia artificial para el sector OILANGAS. En primer lugar, quisiera hacer una breve presentación de nuestra empresa. Grecom Technologies es una empresa que fue fundada en el año 2005. Nos dedicamos al desarrollo de analíticas en tiempo real, sobre todo en el área térmica. Es nuestra especialidad y también lo que hacemos es, aparte de soluciones que nosotros desarrollamos, pues en aquellas soluciones que no estamos especializados o que no tenemos capacidad de desarrollo, pues nos solemos comercializar de otras empresas. Pero en líneas generales, el 85% de las soluciones que tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con el área térmica, está desarrollada por nosotros. Actualmente tenemos unas 30 analíticas desarrolladas, exportamos a 64 países y ofrecemos toda la cadena de valor. ¿Esto qué significa? Bueno, pues tenemos nuestro propio departamento de I+.D., que es el encargado de desarrollar nuestras soluciones y también de personalizar aquellas soluciones que los clientes nos exigen. También tenemos un departamento de integraciones que es el responsable de integrar todas nuestras soluciones con cámaras nuevas que salen en el mercado, con plataformas de seguridad, con VMS, etc. Las licencias nuestras incluyen la puesta en marcha. Esto significa que cuando una persona o una empresa nos compra alguna analítica nuestra, el precio de la analítica incluye la descarga, configuración, puesta en marcha y ajuste fino. Es decir, es un servicio llave en mano. Hasta que la solución no esté funcionando acorde a las expectativas del cliente, nosotros no dejamos de trabajar en la puesta en marcha. Y también tenemos un servicio de preventa, que es el responsable de, digamos, asegurarnos de que la ubicación de las cámaras, la orientación de las cámaras es correcta para que el análisis funcione y dé los resultados esperados. Y tenemos un departamento de postventa o de mantenimiento que es el responsable de, bueno, pues solventar cualquier posible incidencia, bien sea de analítica o bien sea de comunicación con cualquiera de nuestras soluciones. Y para, sobre todo, infraestructuras críticas, como por ejemplo las que vamos a comentar hoy, que normalmente suelen contratar los mantenimientos, pues darles un servicio para garantizar que las analíticas están funcionando correctamente el 100% del tiempo. Estas serían las diferentes líneas de analíticas que tenemos. Tenemos soluciones para vigilancia perimetral, que, bueno, una de ellas las comentaremos a posteriori. Tenemos soluciones para cámaras térmicas que pueden funcionar tanto en servidor como en bebidas. Tenemos para cámaras PTZ, que también puede funcionar tanto en servidor como en bebidas. El Perimeter Lockout, que es una solución con inteligencia artificial que está desarrollada específicamente para cámaras de espectro visible. Y después tenemos más soluciones como el SPSA, que es para pequeños perímetros. El Tube, que es para túneles. Y el LCOD, que es para pasos a niveles en las redes ferroviares, para detectar obstáculos en los pasos a niveles. También tenemos soluciones para el entorno marítimo, para detección de pequeñas embarcaciones o objetos flotando. También tenemos nuestro propio VMS, tenemos un VMS, digamos, con inteligencia artificial, que es el más inteligente, que es el AWARE, que lo comentaremos más adelante. Y después también tenemos el Engaro VMS, que es una solución, digamos, más sencilla, con menos inteligencia. También aportamos soluciones de ciberseguridad, sobre todo para todo lo que es la prevención y protección de pérdida de datos. También tenemos múltiples soluciones para lo que es el reconocimiento facial, que también comentaremos a posteriori. Control de procesos, ¿vale? También tenemos para prevención y detección de incendios. Y por último también tenemos en el área de salud, ¿vale? Bueno, estos son todas las diferentes áreas de analíticas que tenemos y las diferentes analíticas que también tenemos. Vamos a dividir, digamos, lo que es el sector oil and gas en dos zonas, ¿no? En dos áreas. El área de, digamos, de seguridad, que es la que vamos a abordar en primer lugar, y después el área de prevención, que será, pues bueno, pues lo abordaremos en último lugar. En primer lugar, quisiéramos presentaros nuestro VMS, el AWARE, ¿vale? Es una solución que, bueno, pues que fue ganadora el año pasado de un concurso de tecnología que es el Red Dot Winner, ¿vale? Y aparte también está certificado por el ISO 27001. ¿En qué se diferencia este VMS de otros VMS que hay en el mercado? Bueno, es un VMS que funciona, que tiene inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa? Pues un VMS con inteligencia artificial significa que a medida que vas grabando, vas clasificando los objetos que vas grabando. Es decir, cuando tú ves un vehículo, primero grabas lo que es la matrícula, grabas el tipo de vehículo, es decir, si es un coche, si es una moto, si es una bicicleta, si es un autobús, una furgoneta, un camión, un tráiler, el color del vehículo, ¿vale? Y en el caso de las personas, pues primero grabas la cara, después grabas el género, si es hombre, si es mujer, el tipo de ropa, si lleva manga corta, manga larga, pantalón corto, falda, pantalón largo y el color de la ropa. Entonces, todo eso se hace de forma automática y se va, digamos, poniendo tags o, digamos, clasificando todos los objetos que vamos grabando de tal manera que cuando tengamos que hacer una búsqueda, se simplifica tremendamente todo lo que es el proceso forense o de búsqueda de eventos, ¿no? Un VMS normal lo que suele hacer es grabar 24 horas, 7 días a la semana y lo único que hace también es grabar los eventos que las analíticas generan, ¿vale? Este VMS se diferencia en lo que hemos dicho, que es en la inteligencia artificial y aparte también aporta analíticas con el propio VMS. Tiene analíticas de, digamos, de perimetral, analíticas de sonido, analíticas de reconocimiento facial y analítica de, digamos, de lectura de matrículas. Y todo eso va, digamos, paquetizado dentro del propio VMS. También tiene soluciones de conteo de personas, ¿vale? De tal manera de que pudiéramos, pues, controlar el aforo. También tiene mapas de calor, de tal manera que podemos ver cómo la gente se va moviendo dentro de lo que es el área de cobertura. Y también podríamos hacer tracking, es decir, podríamos hacer un seguimiento de cómo se van moviendo estas personas dentro del área, digamos, de interés. En cuanto a la arquitectura, tenemos dos formas. Podemos funcionar con nuestras propias cámaras, que la virtud que tienen estas cámaras es que la analítica va embebida dentro de la misma cámara y el grabador también va embebido dentro de la misma cámara. Por lo tanto, no requeriríamos de ningún tipo de servidor y directamente estas cámaras las podríamos conectar a lo que es la nube y funcionar o poder acceder tanto en tiempo real como a las grabaciones desde cualquier dispositivo que esté conectado a la red. En el caso de que quisiéramos implantar este VMS en algún proyecto donde las cámaras ya estén implantadas, es decir, que vayamos a usar cámaras de terceros, en tal caso requeriríamos de un servidor, que es lo que llamamos nosotros el conector. En este conector o en este servidor irían almacenadas lo que son las analíticas y también lo que son las grabaciones y podríamos acceder a él o bien directamente siempre y cuando estemos conectados en la misma red o a través de la nube. En cuanto a cámaras compatibles, cualquier cámara que sea IP o que trabaje por ONVIF sería compatible con el sistema. Os voy a poner aquí un vídeo de cómo funcionaría la búsqueda inteligente. Bienvenidos a AvaWeb. Hoy vamos a cubrir la búsqueda. La búsqueda es una herramienta que nos permite buscar eventos específicos que puedan haber ocurrido en una o varias cámaras. Esto nos permite buscar cosas como la aparición de una persona o un vehículo, un evento de cruce de línea donde un vehículo o persona ha cruzado una línea virtual específica que hemos dibujado, eventos de merodeo donde una persona o un vehículo puede haber estado parado durante demasiado tiempo en un lugar, lo que indica algo así como un vehículo ocioso que puede estar fuera de un muelle de carga o fuera de un aeropuerto o incluso una persona que puede estar actuando de manera sospechosa en un área que no debería estar. También podemos alertar sobre la detección de sonido y esto aprovecha la detección de sonido instalada en nuestras cámaras AvaWeb que pueden detectar cosas como roturas de cristales, ruidos fuertes, alarmas de humo y muchos más modelos de audio que se agregan con cada nuevo lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que crear una búsqueda de cruce de línea, lo que podemos hacer es elegir qué tipo de objetos queremos buscar. Podemos ceñirnos a cualquiera o especificar a una persona en concreto. Esta persona se puede especificar en función del género o en función del atuendo que lleve en la parte superior o inferior del cuerpo. Y también se puede combinar ambas partes e indicar los colores del atuendo, buscando personas con uniformes o en función de una descripción que fuera proporcionada por un tercero. Asimismo, podríamos utilizar una imagen capturada desde un teléfono en la que se viera a la persona o vehículo a identificar. Podríamos subirla para hacer una búsqueda basada en las detecciones previamente guardadas. Después, podemos elegir dónde queremos hacer esta detección, por lo que esa detección puede tener lugar, por ejemplo, en una cámara de un estacionamiento. También podría ocurrir en el costado de un edificio. Por lo que si estuviéramos buscando personas que pueden haber estado en la zona de detección, podemos elegir una o varias cámaras y después elegir la línea de cruce que queremos que crucen estos objetos, para calificar la detección. Podemos elegir la dirección de desplazamiento de este objeto. Y en el caso de algo como unos grandes almacenes, si solo estamos buscando a alguien que está saliendo, como esta persona acaba de hacer en este ejemplo, podemos desmarcar la dirección de entrada para que solo genere detecciones en la dirección de salida del edificio. Y después, podemos elegir el periodo de tiempo que estamos buscando. Esto puede ser desde minutos específicos hasta un bloque de tiempo que puede ser horas o días. Y en nuestro caso, solo estamos buscando los últimos 30 minutos. Y se nos presentan todos los eventos que corresponden a nuestros criterios de búsqueda. En nuestro caso, estamos buscando personas que estén saliendo. Y si nos fijamos en la imagen, observamos a las personas que salen y podemos hacer clic en la imagen para verla con mayor detalle. Esto nos va a permitir ver no solo el evento que estamos buscando, sino el objeto dentro de nuestro plano de planta cuando ese usuario sale del edificio. Ahora, podemos hacer clic en la pantalla e interactuar sobre esa selección. También podemos ver en nuestro estacionamiento como una persona estaba cruzando esta línea virtual que hemos creado. Así que esto nos permite llegar muy rápidamente a los eventos que nos importan y luego actuar en consecuencia. De estas diferentes secuencias de vídeo que hemos capturado, podemos tomar la información más relevante haciendo clic en el signo más y se abrirá una ventana donde se solicita actuación sobre el MP4 a crear y decidir si ser exportadas o compartidas. Una vez exportadas, podemos compartir las secuencias con un enlace de acceso público y asimismo podemos marcarlo para que estos videoclips no se eliminen con el paso del tiempo. Y por supuesto, también podemos hacer búsquedas de similitudes si queremos buscar personas que sean similares a los blancos que se han detectado en estos entornos. Ahora también están presentes las capacidades de crear una regla. Tenemos una sección completamente diferente dedicada a la creación de reglas basadas en búsquedas y otros parámetros que les emplazamos a ver en el próximo vídeo. Bueno, al parecer había un par de personas que tenían problema con la visualización del vídeo. Creo que solamente han sido dos. Yo creo que será por un tema de conexión, más que no se pueda, que no se transmita. Pero, de todas formas, el vídeo os lo pasaremos a posteriori y os pasaremos un link para que podáis ver un vídeo de toda la presentación que incluirá, por supuesto, los vídeos del webinar. La siguiente solución que vamos a mostrarles hoy es el perímetro lockout con inteligencia artificial. Esta es una solución de vigilancia perimetral con inteligencia artificial. ¿Qué significa inteligencia artificial? Bueno, pues que la analítica es capaz de reconocer personas, vehículos, animales y solamente detectar o solamente generar alarma con aquello que nos interesa. Tiene múltiples reglas de detección, tanto cruce de frontera como intrusión, merodeo como objeto abandonado. Es capaz de autoclasificar personas y vehículos y no genera alarmas, pues, bueno, pues animales pequeños, movimientos de la cámara, movimientos de vegetación, cambios de luz, drásticos, sombras, lluvia, insectos en la lente, etcétera, ¿vale? Esta solución está desarrollada sobre todo para cámaras de espectro térmico. Yo os explico el porqué. O sea, la analítica cuando lleva inteligencia artificial para poder autoclasificar requiere de un número grande de píxeles para poder clasificar, ¿no? Mientras que cuando trabajamos con cámaras, con analíticas sin inteligencia artificial, el objeto mínimo para detectar es muy inferior. Por lo tanto, no se requiere de un objeto tan grande, ¿no? Entonces, el perímetro local sería una solución muchísimo más fiable que podría ser el Sentinel, que es el que utilizamos para grandes perímetros, pero, sin embargo, el inconveniente que tiene es que, bueno, pues, el rango de alcance es muy inferior, ya que la distancia máxima con cámaras de espectro visible podría ser en torno a unos 80 metros, mientras que con cámaras térmicas podría ser en torno a unos 180, 200 metros como máximo. Sin embargo, con el Sentinel thermal es una solución que, bueno, pues, podríamos detectar a 450, 500 metros sin ningún tipo de problema. Ahora os voy a poner aquí un vídeo para que veáis cómo funciona la solución con cámaras térmicas. Aquí podéis ver que, bueno, pues, hay cuatro cámaras. La cámara del medio tiene mucho movimiento de cámara y podéis observar que, bueno, pues, que a pesar de eso no genera alarmas por el resto de objetos. Y en las cámaras de la izquierda, como podréis ver, pues, hay muy poco contraste y los objetos están a bastante distancia y seguimos detectando. Vale, la siguiente solución que vamos a hablar es el COSGAR. Es una solución de detección de vigilancia marítima, vamos a ponerlo así. Detecta pequeña y gran embarcación y también detecta objetos flotantes. ¿Dónde aplicamos este tipo de soluciones? Sobre todo lo aplicamos en plataformas offshore. Lo aplicamos en puertos, sobre todo para vigilar todo lo que son las entradas por la bocana del puerto o las entradas en el puerto de pequeña embarcación. Y también para vigilar lo que es el área de fondeo. Como bien sabéis, en el área de fondeo normalmente suele haber mucho tráfico de pequeña embarcación entre la costa y los barcos, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, pues ahí lo que se detecta o lo que se pretende es, pues, prevenir todo tipo de tráfico, de sustancias, etcétera, ¿vale? Tiene muy largo alcance, el tamaño mínimo son dos píxeles. Esto significa que podríamos detectar una embarcación de unos siete metros prácticamente a una milla o una cosa así, ¿vale? Y si son embarcaciones más grandes, pues, por supuesto, más lejos, ¿vale? Tiene un ratio falsas alarmas bajo, suele estar en torno a un 2 o un 5%. No genera falsas alarmas por las olas. Y os explico el por qué. O sea, cuando utilizas para entorno marítimo cámaras de espectro visible, los movimientos de las olas, los reflejos generan falsas alarmas. Mientras que la analítica con cámara térmica, al estar todo a la misma temperatura, no genera tanto ruido y somos capaces de absorber lo que es el movimiento de las olas y cómo se va moviendo el sol, ¿no? También puede funcionar con cámaras PTZ, es decir, que puede funcionar con cámaras que puede ir moviéndose en 360 grados. Tiene múltiples alarmas de detección, podemos tener cruce de frontera, objeto flotante, ¿vale? Y está integrado con los principales VMS del mercado, con Milestone, con Genetec, con Pelco, con Avigilon, con Axis Camera Station, con Goitebrook, con Idis, con Chameleon, KC6, Latitude y alguno más que se me escapará, ¿vale? Aquí os voy a poner un vídeo de, bueno, pues cómo funcionaría esta solución, que es un vídeo básico, en el cual pues lo hemos hecho en una bocana del puerto. Y bueno, pues aquí veis que, bueno, pues es que estamos detectando personas en un paddlesurf. ¿Vale? Y estáis viendo, pues bueno, pues que hay movimiento de olas, las boyas también se están moviendo y no generan falsas alarmas, o sea que podemos detectar por tamaño. Podemos tener diferentes perfiles de detección, como cruce de frontera, objeto flotante, merodeo. Y después también esta solución podemos tener la versión híbrida, que es para puertos, para trabajar en lo que son los diques o en las escolleras, para poder, a la vez que vigilas el área marítima, también vigilar el área terrestre. ¿Vale? Otra de las soluciones que vamos a comentar hoy es el reconocimiento facial para el control de accesos. En este caso tenemos una solución que podemos garantizar un ratio de 99,87% de fiabilidad. Esto está certificado por el NIST, que es un instituto americano, que es el National Institute of Standards and Technology. Cumple con toda la normativa de privacidad, con el AES 256 y con el HTTPS. Es de lo más, ahora os enseñaré un gráfico, es de las soluciones más rápidas en detectar. ¿Vale? En cuanto a requerimientos de procesado, también es una de las soluciones que menos requerimientos de servidor necesita, o de tarjeta gráfica o de procesado. Ahorramos en torno a un 20% y puede funcionar tanto en servidor como en la nube o híbrido. ¿Vale? Tenemos APIs y SDK. Los APIs son compatibles con todos los sistemas operativos, con Windows, con Mac, con Linux, con Android y con iOS. Aquí os voy a enseñar un gráfico de dónde estaríamos. Si veis en la esquina aquí superior derecha es donde estamos posicionados. Y como veréis, es la solución más rápida de todos los 340 algoritmos que se testearon. Y después también es de las soluciones que menos requisitos de procesado necesitan. Y aquí si veis, para pasar el certificado NIS necesitas un ratio de efectividad del 0,0287. O sea, esto es un 99,715, ¿vale? 797,15 de efectividad y nosotros pues garantizamos un 99,73%, casi un 99,8% de fiabilidad. Y en cuanto a la velocidad, pues bueno, podemos detectar a una milésima de segundos, ¿vale? Una centésima, perdón. ¿Qué podemos aportar desde el punto de vista de reconocimiento facial? Pues bueno, desde el punto de vista de seguridad o vigilancia, pues detección de máscara, distancia social, gestión de audiencia, gestión de colas, predicción de congestión. Es decir, cuando vemos que hay mucha gente acumulada en una fila, pues podemos habilitar otro punto de acceso para mejorar el acceso a lo que sea, a la fábrica o a la instalación, ¿vale? Tenemos también conteo de personas, vigilancia de actividad. Es decir, podemos ver cuando una persona se está metiendo en una zona en la cual está restringida, ¿vale? Es una solución que por supuesto es contactless, o sea, no requiere de ni de huella dactilar, de tacto, vamos a ponerlo así. Desde el punto de vista de reconocimiento facial, pues bueno, pues tenemos control de accesos. Después tenemos identificación de clientes VIP, identificación de blacklist, o sea, aquellas personas que no están autorizadas, ¿vale? Y después también tenemos la detección de suplantación de identidades. Aquí utilizamos una cámara 2D, que ahora luego os lo vamos a presentar, que la cual es capaz de, digamos, de distinguir entre una persona, una cara real y una fotografía o un vídeo, ¿no? Desde el punto de vista de analítica, pues podemos hacer análisis demográfico, de género, de edad, estado de ánimo, mapas de calor, tiempo de cola, tiempo de permanencia. Es decir, cuánto tiempo ha permanecido una persona dentro del recinto. Panel de ocupación, podemos ver en tiempo real cuánta gente hay dentro del recinto y qué rango de edad, ¿vale? Y bueno, básicamente estas serían todas las diferentes soluciones que con la solución de reconocimiento facial podríamos aportar. Aquí os voy a poner un vídeo de Scan, que es la última solución, el último equipo que hemos sacado. Presentamos Scan. Presentamos Scan, la primera solución llave en mano de control de accesos biométrico inteligente. Desarrollado para una gran variedad de aplicaciones, Scan es rápido y sin contacto para facilitar el tráfico de acceso seguro. Funciona tanto en lugares al aire libre como en interiores, incluso en condiciones de iluminación adversas. Los algoritmos avanzados de Scan y el análisis 3D aportan una identificación precisa y la detección de posibles suplantaciones de identidad, garantizando un acceso autorizado y seguro. Por el contrario, las personas desconocidas serán rechazadas y se emitirán alertas en tiempo real automáticamente. Con Scan dispondrá de un cuadro de mando donde visualizar, auditar y controlar las entradas y salidas de todas las personas autorizadas. Scan es una solución de reconocimiento facial autónoma. Además, es rápida y fácil de instalar. Scan funciona en las principales plataformas de control de acceso. Acceso biométrico de alto rendimiento. Control asequible. Solo con Scan. Como habéis visto, Scan lleva incorporado la propia cámara. También lleva incorporado iluminadores de infrarrojos para, en aquellos casos en los cuales la iluminación es adversa, pues que podamos reconocer a la persona. Tiene el módulo de entradas y salidas digitales incorporado dentro del mismo equipo, de tal manera de que desde el mismo equipo podríamos habilitar el acceso. Tiene capacidad para una base de datos de 20.000 personas, por lo tanto, para grandes empresas es una herramienta ideal porque es un llave en mano. Está todo paquetizado correctamente. Después también tiene la cámara 2D, de tal manera que puede identificar su plantación. Puede distinguir entre una cara real y una cara no real. Y también es una solución que también tiene su, digamos, herramienta de gestión en la cual puedes dar de alta a nuevas personas que les quieres dar acceso al habitáculo. Y después también te permite, digamos, registrar todas esas personas y tener un conteo o una monitorización en tiempo real de, digamos, de las personas que van entrando. Otra de las soluciones que también nos, para el área de Oil & Gas, sobre todo para infraestructura crítica, es el de ciberseguridad. Aquí aportamos una solución que, bueno, pues está certificado por el FBI, por el US Cyber Command, ¿vale? Que es, bueno, el US Cyber Command es, digamos, una asociación o, digamos, una división de lo que perteneciente al FBI que se encarga de todo lo que es el área de ciberseguridad. En este caso, pues hicieron unas pruebas con diferentes empresas en las cuales habían diez, digamos, diez facetas a cumplir, de las cuales el Reveal, que es la solución que os estamos presentando, fue ganador en siete de ellas, incluida la solución más completa. También está certificado por el JITC, que también pertenece con la Asociación de Ciberseguridad, digamos, de Estados Unidos, ¿vale? Es compatible con el NITC, ¿vale? Y también fue ganador del award del Cyber Security, ¿vale? El año pasado, el 2021. ¿Cómo funciona esta solución? Pues es muy básico. Aquí lo que hacemos es monitorizar toda la actividad de todos los equipos que están conectados a la red. ¿Qué significa esto? Lo que estamos haciendo es monitorizando, o sea, vigilando toda la actividad, como por ejemplo, si una persona hace una captura de pantalla, si una persona está imprimiendo documentos que no está autorizado imprimir, si alguien accede a algún tipo de fichero que no está autorizado, si accede a una red Wi-Fi que no es segura, si pincha, o sea, si intenta descargar archivos en un pendrive, si manda documentación vía email que no están protegidos, si accede a aplicaciones que no están autorizados a acceder o que no son seguras, o si accede a páginas web que no son seguras. Lo que hacemos es monitorizar toda esta actividad y en el momento que algún empleado infringe la normativa IT de la empresa, automáticamente lo que hacemos es comunicarlo, digamos, a un centro de control en el cual no solamente registramos aquellas personas o aquellas actividades que incumplen con la normativa IT, sino que también lo que hacemos es, somos proactivos, o sea, podemos bloquear el equipo, podemos aislarlo, podemos mandar una especie de alerta para notificarles y decirles que, bueno, pues que no están autorizados a realizar dicha actividad, incluso pues podemos mandar algún tipo de alarma para que el empleado deje de hacer esa actividad. Todo esto queda registrado una especie de cuadro de mando, de tal manera de que a posteriori podríamos presentarle al empleado todas aquellas infracciones que ha hecho sobre la política IT, de tal manera que lo podríamos no solamente cuantificar, sino que también lo podríamos demostrar con capturas de pantalla, etc. Ahora vamos a empezar con el área safety, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar de la solución Temp Threshold, que es una solución que trabaja con cámaras radiométricas o, digamos, de termografía. Y aquí lo que analizamos es oscilaciones de temperatura. Y esta solución la utilizamos básicamente para detección y prevención de incendios, ¿vale? Aquí lo que hacemos es básicamente, sobre todo lo que es el campo de visión de la cámara, marcamos unos rangos de temperatura, es decir, podemos decir que todos aquellos objetos que excedan un rango de temperatura que sean detectados, pero no solamente analizamos los niveles de temperatura, sino que también lo que hacemos es analizamos el comportamiento. Es decir, por ejemplo, imaginámosnos que tenemos maquinaria en el campo de visión de la cámara que está dentro del rango de temperatura que nosotros queremos detectar. Pero, sin embargo, el comportamiento de un fuego comparado con el comportamiento de una maquinaria son totalmente diferentes. Un fuego, la temperatura incrementa rápidamente y está en un punto fijo y va creciendo su tamaño, mientras que la maquinaria normalmente se suele estar moviendo y el rango de temperatura suele estar fijo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es monitorizar no solamente el rango de temperaturas, sino también monitorizar el comportamiento. De esa manera evitamos las falsas alarmas por maquinaria y podemos tener un ratio de efectividad muy alto. Podemos garantizar por encima del 99% de efectividad. Aquí os vamos a poner un vídeo. Esto no es una planta de oil and gas, es una planta de biome, en este caso es una papelera. Esto es con una cámara PT. ¿Vale? Y si veis aquí, pues bueno, pues tenemos un incendio, ¿vale? Y enseguida, pues en cuestión de segundos, ya lo está detectando. Observaréis que al principio no lo detecta rápidamente y os explico el por qué. Nosotros lo que hacemos es primero generamos un fondo de imagen Una vez generado el fondo de imagen, analizábamos todos los objetos que irradian energía y analizamos su comportamiento. ¿Vale? Por eso requiere de unos 1 o 2 segundos hasta que nosotros podamos generar la alarma de, digamos, de fuego. Otra de las soluciones que tenemos es el Flame Monitoring, que es una solución pues para monitorizar lo que son las llamas en las chimeneas de refinerías, ¿vale? No solamente analizamos lo que es la llama, sino también analizamos que las bengalas, que son las que prenden fuego a la emisión de gases, están 24 horas encendidas. Y en el caso de que la chimenea no esté incinerando los gases, también podemos detectar fugas de gas con la misma solución. ¿Vale? Es un, tenemos un video web en el cual pues podemos ver no solamente una cámara, podemos ver múltiples cámaras de forma simultánea, ¿vale? Tenemos informes flexibles que ahora os enseñaré el video de tal manera que podemos visualizar por, digamos, por chimenea, por estatus de llama, por fechas y por fechas. Y eso es exportable todo a formato PDF o XML, ¿vale? Puede funcionar embebido o en servidor. En embebido puede funcionar con las cámaras Axis, las Q19, 41, 42, 51, 52 y con la Q29. Y en servidor pues con el resto de cámaras, como podría ser FLIR, como podría ser Mobotix, Hangua, Dahua o Hikvision, ¿vale? Aquí os voy a poner un video, ¿vale? De cómo funcionaría esta solución. Si veis aquí, pues bueno, pues en este caso tenemos tres cámaras. Debajo de cada una, esto es, digamos, la herramienta de configuración de máscaras, es decir, ponemos la zona donde queremos detectar. Podemos enumerar cada una de las chimeneas, ¿vale? Si veis, dais cuenta aquí, debajo de cada imagen, imagen, ponemos el nombre de la chimenea y el estatus, o sea, en qué estado está la llama. En el caso de que esté encendido pone ON. Y aquí veréis aquí abajo que pondría Venting, que significa que está emitiendo gas, pero que no está siendo incinerado, ¿vale? Veis aquí abajo, en este caso, la cámara inferior. Este es lo que es el cuadro de mando, que podemos ver en gráficos, pues el estado de todo lo que es la instalación. Aquí vamos registrando todos los eventos que la analítica va generando y las podemos ver, hace una captura de pantalla para que podamos verlo. Y después también podrías, digamos, analizar o clasificar o bien por fechas o por estatus o por tipo de, por estatus o por cámara o por chimenea. Vale, otra de las soluciones que también tiene mucha demanda en el sector oil and gas es el transformer monitor. Como bien sabéis, todas las instalaciones del sector oil and gas suelen tener una subestación eléctrica adyacente y aquí lo que pretendemos con esta solución es monitorizar todo lo que son las oscilaciones de temperatura de aquellos componentes que son críticos para el correcto funcionamiento de la subestación o del transformador. Aquí básicamente lo que hacemos es definimos unas zonas que queremos monitorizar, entonces cogemos el rango de temperaturas, cogemos la temperatura mínima, la máxima y la media y lo que vamos haciendo es almacenando toda esa documentación de tal manera que podamos ver las oscilaciones de temperatura pero a la vez también podamos comparar componentes similares para ver cómo funcionan similares componentes en la misma instalación. Vale, y de esa manera podemos ver cuál de ellos está sobrecalentando. Como bien sabéis, la monitorización de subestaciones actualmente se hace de forma manual, es decir, en la mayoría de los casos va una persona con una cámara termográfica manual, va cogiendo lecturas de temperatura, se introducen en una base de datos y se va registrando. De esta manera nosotros lo que hacemos es monitorizamos 24 horas, 7 días a la semana y de tal manera que podemos ver cuáles son las oscilaciones de temperatura de cualquier componente. Vale, y de esta manera pues tenemos una información en tiempo real y no tenemos que ir, digamos, mandando personal para, pues bueno, pues para detectar o, sobre todo detectar esas oscilaciones o sobrecalentamientos de componentes. Vale, en este caso tendría que funcionar con cámara termográfica, vale, que podríamos funcionar con Axis, con FLIR, con Mobotis, con Zangua, con Dahua y con Geek Vision. Vale, otra de las soluciones que tenemos es el Speak Detector o el Leak Detector, que es una solución para detectar vertidos o fugas, bien sea de gas o líquidas, vale, en este caso podríamos hacerlo tanto con cámara térmica como con cámara termográfica, vale, las fugas de gas siempre y cuando haya contraste térmico son, se podrían detectar, vale, y en el caso de líquido, pues sí que necesitaríamos una cámara termográfica para poder, digamos, analizar lo que son las diferentes rangos de temperatura. Por último, lo que vamos a comentar es la solución de detección de equipamiento de protección, vale, en este caso, pues bueno, comentaros, a nivel mundial el problema es que hay 2,78 millones de muertes al año en entornos laborales por no cumplir con la normativa, vale, la metodología sin supervisión, en la mayoría de los casos no hay ningún método o ninguna, digamos, herramienta para monitorizar de forma automática que todo el personal lleve el equipamiento correcto para desarrollar sus funciones dentro de lo que es la instalación, vale, y después también el coste económico, pues en lesiones bajas, etcétera, ¿no? ¿Qué aportamos nosotros? Pues bueno, la solución, tenemos una solución que es un plug and play que viene ya embebida dentro de lo que es un mini servidor, vale, que el cual, pues lo que hace este verifica que todas las personas que acceden al recinto o a las instalaciones llevan el equipamiento correcto, llámese cascos, gafas, guantes, botas de protección, walkie-talkie, uniformes, chalecos, reflectantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos varios dispositivos, en este caso tenemos un dispositivo que es para control de acceso, en el cual, pues bueno, pues aquí esta cámara lo que haría es verificar que efectivamente llevas todo el equipamiento que la empresa exige para poder acceder a las instalaciones y automáticamente, pues si cumples con todos los requisitos, se te otorgaría el acceso al recinto, ¿vale? Y después también tenemos soluciones para poder monitorizar, que en este caso, pues podemos, tenemos una solución para una cámara que sería el Starter Kit, después tenemos el Edge Kit que podría funcionar con tres cámaras para poder visualizar a todas las personas en diferentes ángulos y después tenemos el Server Kit que es para, bueno, pues para hasta 30 cámaras, ¿no? Que podríamos monitorizar de forma simultánea. ¿Qué beneficios aporta esta solución? Pues bueno, pues mitigue riesgos, eduque, prevenga, detecte y audite la seguridad de sus empleados, mejor el bienestar de sus empleados, disminuyendo el absentismo y las bajas por enfermedad y o por lesión, sobre todo, y después también mejore, por supuesto, su productividad, ¿vale? Ahora os quería comentar algunos casos de éxitos. En el área de Oil & Gas, pues trabajamos con empresas como Saudi Aranco, tanto en vigilancia perimetral como en control de procesos, con Cepsa, que es la segunda petrolera más grande aquí en España, que hacemos la vigilancia perimetral de todas sus epestaciones, todas las refinerías, perdón, con Repsol hacemos control de procesos también y vigilancia marítima, con Enagás hacemos vigilancia portuaria, vigilancia marítima y con Endesa también hacemos vigilancia, digamos, perimetral. En el área de defensa, pues como hemos dicho antes, trabajamos con el FBI, con la OTAN, el control de accesos en la sede central en Bruselas, la base militar de Rota, que es una base conjunta entre Estados Unidos y España, hacemos todo lo que es la vigilancia perimetral y portuaria y del aeropuerto. Y todo lo que es la Armada y el Ejército del Aire de España, pues vigilamos todo lo que es las bases tanto marítimas como del Ejército del Aire. En el sector industria, pues trabajamos con Gestam, que es el mayor productor de componentes para el sector del automóvil a nivel mundial, con más de 130 fábricas por todo el mundo, con Toyota, con Mercedes, con Volkswagen, con PepsiCo, con Penske, con Dragados, con AcerorMittal, con Siemens. Telecomunicaciones, trabajamos con AT&T, con Facebook, Telefónica, T-Salat, que está en Emiratos Árabes, con Itachi, a nivel mundial. Infraestructuras críticas, hacemos el perímetro del aeropuerto de Madrid-Barajas, la central nuclear de Trillo, el palacio del Emir de Catar, el puerto de Valencia, que es el mayor puerto del Mediterráneo por tráfico de contenedores. Y, bueno, pues también trabajamos en el sector bancario, hospitalario, retail, etcétera, etcétera. Trabajamos con mucho. Y, básicamente, esto serían todas las soluciones que podríamos aportar para el área de Oil & Gas. Ahora, si tienen algún tipo de pregunta, pueden habilitar o bien el micrófono o pueden hacerlo vía el chat. Aquí tienen mis datos de contacto, en el caso de que quisieran contactar conmigo, bien sea vía telefónica o por e-mail. Y, bueno, en el caso de que quieran usar cualquier tipo de demo, pues aquí tienen nuestra página web en la cual pueden solicitar una demo. Y nosotros, pues, bueno, le configuraríamos y las demos son gratuitas, salvo que sea una demo muy grande, en la cual requiera de mucha mano de obra para instalarlo. Para cualquier pregunta, a su disposición. Felipe, ¿alguna duda? No, ninguna. Creo que Hans sí que tiene una pregunta. Hola, buenos días, buenas tardes. No sé qué hora es, por ahí ya estamos. Estoy hablando desde Chile. Por aquí tardes, por allí mañanas. Oye, Álvaro, mira, me llamó la atención el tema específicamente del monitoreo de transformadores. Me imagino que es para subestaciones eléctricas también, ¿o no? Correcto. O sea, principalmente nosotros, por ejemplo, ahora tenemos varios proyectos en marcha. Uno muy grande en Estados Unidos que, bueno, pues, la problemática que tenía o el case study era que, bueno, pues, que tenían que mandar mensualmente, tienen que mandar un equipo de mantenimiento en el cual, pues, bueno, pues, aparte del coste de la mano de obra, el coste de desplazamiento y, después, la gran problemática que tenían era que no podían controlar a las personas en el sentido de cuánto tiempo estaban, si hacían su trabajo correctamente, etcétera. Entonces, aquí lo que se pretende es tratar de evitar que haya un, pues, un major failure, ¿no? O un problema grande en cualquiera de los transformadores que pueda, digamos, perjudicar en la operatividad o el funcionamiento de la subestación. Entonces, aquí lo que se pretende es monitorizar 24 horas, 7 días a la semana, todo lo que es la subestación, o sea, lo que son los componentes críticos, como pueden ser los switches, los bujes, los transformadores, los niveles de aceite dentro de los transformadores, la vigilancia perimetral, el control de accesos, etcétera, etcétera. De tal manera de que, sobre todo en lo que es el área de monitoreo de componentes eléctricos, que podamos anticiparnos a un posible fallo, ¿no? Y de tal manera que podamos sustituir a ese componente antes de que genere un problema mayor y los gastos de reparación sean muy superiores. Lo que yo te quería preguntar también en el tema de las subestaciones, como tenemos, nosotros trabajamos con empresas de transmisión eléctrica, que tienen diferente equipamiento, como transformadores, como decías tú, switchgear, condensadores, parrones, aisladores, etcétera. Entonces, estas cámaras tendrían que poner una o más cámaras para abarcar todo el área y después uno trabaja en la analítica para poner los rangos de temperatura máximo de cada dos componentes y en qué sectores, como punto caliente en conexiones, como el aceite, como dices, de los transformadores que no sobrepase cierta temperatura o aisladores que se estén descargando, que generan temperatura. Entonces, estas cámaras, la visual, si se ponen en la esquina, digamos, las cuatro esquinas de una subestación, podría abarcar muchos componentes. ¿Cómo se hace ahí? ¿Después se trabaja por componente en la analítica? ¿Hay que hacer un estudio? Nosotros lo que normalmente solemos hacer es trabajar, primero hacemos un estudio de lo que es la subestación y dependiendo las dimensiones y la cantidad de objetos que haya que analizar, se colocan más o menos cámaras. Normalmente solemos colocar cámaras PT, o sea, solemos colocar una cámara termográfica sobre un posicionador para ahorrar al máximo el número de cámaras. De esta manera, lo que hacemos es, con una misma cámara, vamos visualizando diferentes, digamos, diferentes puntos. Dependiendo de la cámara que usemos, podemos analizar un número ilimitado de objetos. Nosotros lo que hacemos es, hacemos una especie de cuadradito, que es la zona de la máscara de detección, y sobre esa máscara la configuramos y le decimos, vale, con esta máscara aquí tengo un rango de temperatura que tiene que estar en este rango. En invierno en este rango, en verano en este rango, en días de lluvia en este rango, en días de, no sé, ¿sabes? Dependiendo de las condiciones atmosféricas también tenemos que ajustarlo, ¿no? Y lo que hacemos es, vamos obteniendo datos y vamos generando una base de datos, ¿vale? Y con esa base de datos vamos viendo lo que es la oscilación de temperatura de ese componente en concreto, pero también podemos comparar componentes similares dentro de la misma instalación que están sujetos a las mismas condiciones atmosféricas para ver si hay alguno de ellos que destaque o que hay alguno de ellos que se sobrecalente más que los normales, ¿vale? De esta manera, la analítica lo que hace es que cuando vea alguna anomalía o cuando vea algún punto que excede ese rango de temperatura, manda una notificación al centro de control para que las personas, pues, monitoricen ese punto en concreto y también lo comparen con otros puntos, con otros objetos similares para ver si efectivamente se está sobrecalentando o es una cosa normal. Ok, Álvaro, gracias. Entendido. Esperemos que sigamos después conversando este tema que para nosotros, nuestra empresa Instaltec, es bien interesante. Muchas gracias. Por ahí había alguien que, no sé si alguien había preguntado algo. ¿Alguna duda más que tengáis? Gloria, creo que tenía una pregunta. Gracias. Sí, la presentación la mandaremos por mail. En los próximos días la mandaremos por mail, tanto la presentación como el vídeo. Y Gloria, si tienes alguna pregunta. Gloria nos pregunta si es posible la integración con centrales de monitoreo de alarmas. Sí, por supuesto. O sea, dependiendo de la funcionalidad que queramos, por ejemplo, lo que es vigilancia perimetral, detección de incendios, etcétera, perfectamente la podríamos integrar con una central de monitoreo de alarmas. Lo único que tienen las centrales de monitoreo es que cada una tiene su librillo, tiene su procedimiento de trabajo y es cuestión de adaptarnos de cómo quieren recibir los eventos y también ver qué nivel de integración. Hay centrales de monitoreo que solamente quieren recibir las alarmas y poder tener acceso en tiempo real a la cámara. Y hay otras que les gusta poder interactuar, es decir, que poder activar altavoces, poder activar, no sé, focos de iluminación, incluso poder mover las cámaras. Entonces, dependiendo la instalación, integrarnos es... Estamos integrados con los principales, digamos, softwares de gestión de monitoreo de alarmas y en el caso de que no estuviéramos sería cuestión de integrarlos. También tengo otra pregunta de Fernando. ¿Tienen un responsable comercial en México? ¿Tienen casos de éxito en México? En México tenemos casos de éxito tanto en... Sobre todo con mucha planta solar, ¿vale? Y también con el área de seguridad, ¿vale? Y en cuanto a representantes, solemos trabajar con los principales distribuidores a nivel mundial, con Adi, con Anister, con Ingram Micro, con TechData, con Scansors, o sea, que trabajamos con diferentes distribuidores que prácticamente abarcan todos los países a nivel mundial, ¿vale? José Ángel, ¿es posible generar notificación de entrada con coacción con el control de acceso facial? ¿Te refieres que con el control de accesos lo que hacemos es en el momento que la persona está autorizada le damos el acceso y cuando no está autorizada no le damos el acceso ya. Y aparte, lanzamos una alarma a lo que es el centro de control para que la persona que está, llámese, pues, guardia de seguridad o la persona que esté responsable del control de acceso reciba una notificación en tiempo real y pueda, pues, digamos, bloquear la entrada o interactuar, digamos, ¿no? Más preguntas que podéis tener. Acordaros que el precio de la licencia incluye la puesta en marcha, configuración y ajuste fino todo en remoto, ¿vale? ¿Alguien más creo que tenía una pregunta por aquí? ¿Alguien más creo que tenía una pregunta por aquí? Gracias. Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta más, a ver, perdona, Jorge Ortiz, buenas tardes. La analítica se realiza obteniendo una base de datos tomada del sitio, por ejemplo, en la parte eléctrica, ¿qué tiempo se realiza esa base de datos o que tienen listo el programa? Entiendo, Jorge, que te refieres al Transformer, ¿no? Al Transformer Monitor, ¿no? Bueno, entiendo yo que es el Transformer Monitor. Con el Transformer lo que vamos haciendo es, una vez instalamos la analítica, vamos obteniendo datos y con eso, con media que vamos obteniendo datos, vamos generando una base de datos, por decir algo. Si tenemos el Transformador número uno y el Switch número uno, todo eso se va, digamos, referenciando, de tal manera que a medida que vamos, digamos, obteniendo datos de temperatura, todo eso se va guardando en una base de datos de tal manera que podamos ir viendo en un espacio de tiempo cómo va, digamos, cómo va evolucionando ese componente en concreto, ¿vale? ¿Te referías a eso, ¿no, Jorge? Sí, sí, a eso me refería porque o sea, quería saberse que ya tenían listo programas con analítica sobre diferentes diferentes puede ser en la parte eléctrica o en la parte... Tú lo que te refieres es si nosotros ya tenemos datos a qué rango de temperatura tienen que funcionar cada uno de los componentes, ¿es eso? Exactamente. Vale. Ahí es que va a depender de las condiciones climatológicas de cada uno de los sitios. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Chile en el sur de Chile en invierno que en verano, ¿vale? Entonces, o en el desierto en invierno que por la noche que por el día, ¿sabes? Entonces, lo que hacemos es a pesar de que nosotros ya tenemos más o menos un rango de temperatura sobre el cual creemos que deberían de funcionar cada uno de los componentes, aquí lo que tenemos es un proceso de aprendizaje, ¿vale? Que, pues bueno, pues vamos... Por eso hacemos... Vamos guardando todos los datos y por eso vamos comparando componentes similares. De tal manera de que si observamos que hay algún componente, si por ejemplo, imagínate que en una subestación hay cuatro transformadores y uno de ellos se sobrecalenta más que el resto en las mismas condiciones climatológicas, eso significa que ese transformador potencialmente tiene el riesgo de que sufra un fallo, ¿no? Entonces, por eso siempre hacemos... No solamente vamos guardando datos de cada uno de los componentes, sino que también hacemos comparativas respecto a componentes similares. De esa manera nos quitamos lo que es la variable de condiciones atmosféricas. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no tenemos ninguna duda más, una vez más, muchísimas gracias por haber atendido al webinar de hoy. Hoy la verdad es que se ha alargado poquito y es que la verdad es que hay bastantes soluciones para el sector oil and gas. Para cualquier tipo de duda tenéis aquí mis datos de contacto. De todas formas, os remitiremos un correo en los próximos días con la presentación y un link al vídeo. Y en el caso de que queráis probar cualquiera de las soluciones o bien me contactáis o lo podéis hacer a través de la página web. Una vez más, pues muchísimas gracias por atender y seguimos en contacto. Fuerte abrazo. Chao.